Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Calle, soy del Departamento de Servicios de Consorcio Industrial en Medellín. Nosotros somos los importadores de una serie de productos para la construcción y queremos hablarles sobre la parte del manejo directamente en el día de hoy. Es una empresa que si bien está ubicada en Medellín, también cuenta con una oficina acá en la ciudad de Bogotá y nuestra idea es que ustedes aprendan sobre la parte del manejo de los equipos. Inicialmente vamos a hablar sobre esta parte de una máquina cortadora de ladrillo. Esta máquina es importada por nosotros, lo que corresponde a la parte del chasis básicamente y la línea de corte corresponden a una marca llamada Cimar que es de origen chino y tenemos en la parte superior un motor Valdor de 5 caballos. Ese motor Valdor es 100% americano y es un equipo que es ensamblado directamente por nosotros en la ciudad de Medellín. Inicialmente vamos a hablar sobre la parte del motor. Como les decía, es un motor americano, Valdor, es un motor de 5 caballos de potencia que está conectado a 220 y cuenta con un switch para la parte del funcionamiento. Es decir, cuando queramos operar la máquina debemos de llevar la línea de conexión directamente a una fuente de 220 y de igual manera hacer el proceso con la parte del switch de encendido y apagado. Esta máquina cuenta también con la parte superior que es la que sufre el desplazamiento cuando vamos a hacer el movimiento para el corte propiamente. Ella es escualizable y lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer colocando la parte del mando superior que es un tubo propiamente que va roscado en dicho sitio y me permite en un momento dado hacerle la fuerza indicada para ejercer el corte sobre la parte del ladrillo que necesitamos. De igual manera, en la parte inferior cuenta con un pedal. Este pedal, si el operario lo desea, simplemente lo que hace es bajarlo y la cuchilla de corte se va a accionar. Básicamente así es que funciona nuestra cortadora de ladrillo. De igual manera, ella viene soportada en una especie de trípode que cuenta con unas ruedas que son escualizables. Solo basta con aflojar el perno inferior y ella queda en posición de altura suficiente para poder desplazar la máquina. Dentro de la parte de mantenimiento del equipo podemos hablar dos cosas. La primera, la parte de chumaceras que son cuatro que están ubicadas, dos en la parte inferior del motor y dos por la parte de abajo del cabezal que son las que llevan el mantenimiento en un momento dado. Esas chumaceras se recomienda que tengan lubricación cada que vamos a operar la máquina con el fin de que no vamos a tener problemas en cuanto a agarrotamiento en la parte de los rodamientos. De igual manera, también tiene en la parte superior una línea que es la de suministro de agua cuando vamos a hacer la operación del corte. Si la máquina operara en seco, tendríamos problemas con el disco diamantado. Este inmediatamente perdería toda su fibra de diamante y en un momento dado se quemaría. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. La máquina viene con un barraje que nos ayuda a la parte del ángulo del ladrillo que queramos cortar en un momento dado. Simplemente es ubicar esta parte lateral del carro de desplazamiento con respecto a la parte del barraje que nos sirve como guía. Entonces, dependiendo de eso, simplemente utilizamos este barraje. Muy bien. Como les decía hace un instante, cuenta con un carro de desplazamiento que es el que nos va a ayudar básicamente a tener una posición específica en cuanto al ladrillo cuando lo estemos cortando. Si en un momento dado necesitamos de tener un punto fijo de la parte superior de la cortadora, cuenta en la parte trasera con una palanca que es simplemente de ajuste. Es esta palanca. Entonces, si queremos que el carro esté en un punto fijo, basta con apretar dicha palanca y vamos a tener la posición del carro. Básicamente, esto es lo que corresponde a la cortadora. Ahora bien, si vamos a instalar ya el disco, lo que vamos a hacer es aflojar el tornillo de las platinas que sujetan dicho disco y lo hacemos aflojándolo en forma contraria. Es decir, este tornillo es de rosca izquierda, que lo deben de tener muy presente. De igual manera, el disco tiene un sentido de rotación y lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a instalar el disco. Este disco cuenta con una flecha que es la que nos indica hacia qué lado va el sentido de rotación. Entonces, si lo observamos, debemos de voltear el disco al lado contrario para que nos dé la rotación de la parte del eje de la cortadora. Vamos entonces a instalar dicho disco. Corremos el carro para que no nos estorbe y ponemos el disco en su posición. Nuevamente, colocamos la arandela de sujeción y colocamos el tornillo. Hay un dato importante y es el siguiente. Debemos de tener también en cuenta que para poder colocar estos elementos necesitamos bloquear el eje central para apretar o aflojar el tornillo. ¿Cómo se hace? En la parte inferior de todo el eje de la cortadora, es decir, en este punto, en la parte inferior del eje, viene un espacio donde nos da la posibilidad de bloquear dicho eje. Es decir, con una llave, pues es una llave expansiva, la colocamos ahí y ya podemos hacer el ajuste del tornillo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo que el disco en 902 se afloje, se queme o por el contrario puede incurrir en algún tipo de daño físico. Entonces, es importante que bloqueemos el eje central para poder hacer dicho ajuste. Como les decía, también hace un instante primordial, el agua. El agua tiene una llave de paso en la parte superior que es la que nos mantiene lubricado el disco. El agua es básicamente el pilar para que no se dañen los discos en un momento dado. Entonces, básicamente, esta es la máquina cortadora. Cuidados básicos, grasa común en las chumaceras, como les decía hace un instante, y el agua, primordial, fundamental para lo de la parte de la cortadora. De resto, no requiere ningún otro tipo de mantenimiento. de la corte de la corte de la corte de la corte.